¿Qué es lo que ha hecho el gobierno por el agro? Más de 252 mil productores del campo vendieron sus cosechas a la fija y sin intermediarios. 52 mil familias campesinas se convirtieron en propietarias de su tierra. Más de 97 mil pequeños productores rurales emprendieron sus negocios garantizando ingresos seguros. 886 mil mujeres del campo aprendieron a desarrollar sus negocios y mejorar la rentabilidad de sus proyectos. Batimos récord de exportaciones agropecuarias. Más de 26 mil productores del agro se ponen al día con sus deudas gracias a la ley de alivios financieros. En la pandemia, el campo no paró. Apoyo directo a más de 846 mil pequeños productores con la estrategia Juntos por el Campo. Es con hechos. Trabajamos. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Construyendo Futuro Participación del presidente Iván Duque en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hola, gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro, en este capítulo especial sobre la agenda internacional que tuvo el presidente Iván Duque Márquez en Nueva York, puntualmente en su participación en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el pasado 12 de abril. Es el escenario en el que entregó un detallado balance de los grandes avances en la implementación de la política de paz con legalidad durante su gobierno, la cual calificó como una política pública con una visión de integralidad que se está implementando de manera certera, eficaz, verificable y abierta al escrutinio de todos los colombianos. Además, el jefe de Estado reiteró que la paz de Colombia no es un asunto político ni electoral, no es un asunto ideológico, por el contrario, es un propósito de toda la nación. Veamos su discurso. Bienvenidos. Es un honor para mí, como presidente de Colombia, hacer presencia hoy en este Consejo de Seguridad. Hacerlo, además, por solicitud nuestra para poder compartir con ustedes los resultados de lo que ha sido una agenda de país para la construcción de la paz. Además, nuestro país, señores embajadores, ha sufrido durante muchas décadas la ignominia de la violencia. Se ha visto afectada por múltiples situaciones de violencia fratricida e irracional de grupos armados ilegales que han pretendido lacerar a nuestra nación y afectar la estabilidad institucional. Dicho eso, Colombia es un país que abraza los principios sustanciales de la paz, como se encuentra consagrado en el artículo 22 de nuestra Constitución, donde nuestra carta política, como faro y guía y colifeo de nuestra sociedad, expresa que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Esa virtud esencial de ese artículo 22 se soporta también en el artículo segundo de nuestra Constitución, que señala con total amplitud y sin ambajes que el deber principal del Estado es garantizar la protección de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los ciudadanos en todo momento y lugar. Bajo esa premisa debemos también asumir que en los últimos 40 años, Colombia ha tenido varios procesos de paz con grupos armados ilegales. Algunos más exitosos que otros, algunos con mejores resultados que otros, pero se ha presentado una constante valoración institucional en buscar los principios de desmovilización, desarme y reinserción, pero además con otro elemento sustancial, y es ir acomodando a las circunstancias, avances y desarrollos del derecho internacional, esa voluntad de paz y todavía con mayor certeza, después de que el mundo vio nacer el Estatuto de Roma, para que crímenes de lesa humanidad no quedaran en la impunidad. El proceso del año 2016 es uno de esos, y es un proceso que sin lugar a dudas trae retos, oportunidades para nuestro país. Pero también es importante poner en el contexto de la comunidad internacional que después de esa firma, también en nuestro país seguían existiendo amenazas latentes de grupos armados ilegales como el ELN, o como grupos terroristas vinculados al narcotráfico, donde también se encuentran organizaciones como Pelusos, Caparros, disidentes de las FARC, y por supuesto este temeroso grupo de narcotráfico conocido como el Clan del Golfo. Bajo ese entendido multidimensional de las amenazas de la seguridad, pero de la necesidad de construir paz territorial en Colombia, desde el primer día de nuestro gobierno pusimos en marcha una visión, una política pública que llamamos la paz con legalidad. Principio rector de la construcción de la paz sin impunidad, y que buscara en virtud de lo que ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, hacer una adaptación para una implementación certera, eficaz, verificable y abierta al escrutinio de toda nuestra sociedad. Por eso, desde el primer día en que le anunciamos a Colombia la política de paz con legalidad, hicimos un llamado a la Organización de Naciones Unidas para que la misión de observación y acompañamiento a este proceso estuviera presente con nosotros durante los cuatro años de gobierno. Esta debe ser también una ocasión para agradecer al secretario Guterres por su compromiso, por su liderazgo, en que este acompañamiento, que debe ser independiente e imparcial, sea también la posibilidad de que en el concierto de las naciones y en el multilateralismo se le dé el apoyo necesario a Colombia. Y quiero agradecer también al doctor Carlos Ruiz Macío y a su equipo por esa constante participación en toda la construcción de políticas públicas que nos permitan a nosotros llegar a los territorios. Bajo esa perspectiva, señores embajadores y representantes permanentes, es que el enfoque de la paz con legalidad para nosotros es integral y busca que todos los elementos avancen, también manteniendo cuando sea necesario una visión crítica con aras de mejorar y subsanar aquellas cosas que lo requieren. Y es en virtud de ese enfoque integral que yo quiero hacer referencia a muchos de estos logros en nuestro país porque han sido acompañadas por este Consejo de Seguridad en todos los informes que se han presentado desde entonces, pero también con el apoyo bilateral de muchas de las naciones reunidas en este Consejo de Seguridad. Déjenme empezar por la reincorporación. Si la reincorporación de las personas que han estado en la violencia no sale bien, se afecta integralmente la materialización de un proceso genuino de paz territorial. Por eso quiero destacar que hoy tenemos alrededor de 12,828 personas que estuvieron en el camino equivocado de las armas que hoy se encuentran con confianza, con credibilidad en este proceso de reincorporación a la sociedad colombiana. Y es un proceso único en el mundo en virtud de muchas características, empezando porque cualitativamente se ha establecido para cada uno de ellos siete garantías que incluyen el apoyo psicosocial, el apoyo económico, la inserción laboral, el acompañamiento judicial, entre muchos otros. Pero algo muy importante para destacar, hoy tenemos a muchos de esos excombatientes o personas en proceso de reincorporación que están vinculados a proyectos productivos. Son más de ocho mil seiscientos de ellos que directamente están en proyectos productivos individuales o colectivos produciendo, vendiendo, comercializando y encontrando para sus familias una mejor situación de vida. Pero como lo anotaba el doctor Ruiz Maceo, fuimos inclusive más allá para profundizar aspectos relacionados con tierra, con vivienda y con propiedad. He tenido la ocasión de visitar siete antiguas ETCRs que son los espacios territoriales que fueron entregados en los momentos de la primera transición para que fueran asentamientos para ellos. Hemos hecho una mutación hacia una propiedad que individualice los derechos de cada familia y que les permita una verdadera liberación e integración económica a la sociedad colombiana. Y es muy importante señalar esto aquí, apreciados embajadores, porque una de las primeras consideraciones que me fue entregada en su momento por el antecesor del doctor Carlos Ruiz Macío, el doctor Jan Arnaud, como lo dijera públicamente, son las fragilidades que tenía el proceso y esas fragilidades se han ido venciendo en virtud de estas políticas para las personas en proceso de reincorporación. hoy tenemos más del 85% de ellos vinculados a la seguridad social de nuestro país, al sistema pensional y al sistema de salud, otro hecho sin precedente en procesos de paz en el mundo. Pero hablemos de las víctimas, señores embajadores. Segundo aspecto de la visión integral, nuestro gobierno promovió la extensión de la ley 1448 para la reparación de las víctimas, para permitir que los recursos del Estado puedan ayudar a solventar a esos millones de colombianos que por décadas fueron lacerados por la violencia. Pero en atención también a ese importante derrotero, en nuestro gobierno logramos pasar de tres procesos de reparación colectiva a más de 50 procesos de reparación colectiva, asignando un presupuesto sin precedentes, pero además beneficiando solamente en estos cuatro años con apoyo económico de reparación a casi 400 mil víctimas, lo cual también marca un hecho sin precedentes. pero ha sido también en este gobierno y en virtud del principio de acercar a las víctimas a tener voz y voto y representación política e influencia en las decisiones públicas que apoyamos la reglamentación para que 16 víctimas elegidas popularmente en las zonas de mayor violencia histórica en el país se puedan sentar en el Congreso de la República con voz y voto como ocurrió el pasado 13 de marzo. Esa decisión histórica también se une a otro elemento trascendental y es que esas circunscripciones han estado en la Colombia profunda, en la Colombia que hoy clama para que se aceleren los procesos de desarrollo y eso me lleva al tercer elemento que quiero compartir hoy, los planes de desarrollo con enfoque territorial embajadores son la piedra angular de la paz territorial en Colombia. Después de 20 meses del inicio de la implementación antes de la llegada nuestra al gobierno solamente contábamos con dos planes de desarrollo con enfoque territorial. Hoy tenemos los 16 después de 14 procesos de concertación comunitaria que le permiten a Colombia con orgullo tener más de 4 mil millones de dólares hoy siendo invertidos en esos 170 municipios que tienen más de 11 mil veredas y que tienen cerca de 6 millones de colombianos de los cuales 2 millones han sido víctimas de la violencia. Esos planes de desarrollo que implican inversión en agua electrificación educación y que traen también una inversión prácticamente sin precedentes en vías terciarias es uno de los mejores ejemplos del compromiso de Colombia con llegar a los territorios con inversiones que con acuerdo o sin acuerdo eran una deuda histórica y me complace que hemos podido desarrollar programas como obras por impuestos y más recientemente lanzar una marca de país en cabeza del Estado colombiano para que todos los productores sean víctimas excombatientes o personas de las comunidades de estas áreas PEDEP puedan llegar a todos los puntos de venta de nuestro país y bajo esa identidad de marca cuando se compra ese producto contribuir al bienestar de las personas que están en este momento apostando por una vía productiva en cuarto lugar el desarrollo rural integral de nuestro país pilar fundamental de esta integridad señores y embajadores nuestro gobierno hoy ya puede decir que cerca de 52 mil títulos de propiedad rural han sido entregados en Colombia en menos de cuatro años convirtiéndose en el gobierno que más títulos de propiedad rural ha integrado en la historia de nuestro país y hemos logrado incorporar más de 1.6 millones de hectáreas al banco de tierras de nuestro país tenemos una inversión en vías terciarias que para el mes de agosto será la más alta en obras y en generación de empleo rural que haya registrado Colombia y esa visión de integralidad que nos permite decir que aún en medio de la pandemia hemos logrado las mayores exportaciones agrícolas registradas jamás por Colombia tiene un elemento diferenciador que lo hemos llamado agricultura por contrato y es que los campesinos pueden vender sin intermediario pueden hoy lograr con microseguros con esquemas de financiamiento tener la predictibilidad de un ingreso en el tiempo 300 mil productores del campo para el mes de agosto estarán incorporados bajo esta modalidad y en el otro aspecto que ha sido muy importante la integralidad que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos también podemos decir que el 50% de todas las áreas erradicadas bajo ese modelo han ocurrido en el gobierno nuestro sabiendo que para enfrentar las amenazas del narcotráfico debemos considerar todas las herramientas disponibles pero otro elemento de esa integralidad que tiene que ver con el desminado humanitario hoy nos da a nosotros la posibilidad de compartir en este escenario que el 50% la mitad de todo el desminado que se ha hecho en Colombia ha ocurrido en estos casi cuatro años de gobierno y apelando también a que en esta integralidad el factor diferencial el factor de género los que tienen que ver con las comunidades que son afrocolombianas que son raizales palenqueras pero también las pertenecientes a las comunidades indígenas esas comunidades tienen hoy una asignación puntual específica y anoten los apreciados embajadores con una nueva ley que por primera vez en Colombia le permite a estas comunidades una contratación directa con una mayor cuantía directamente con el estado para incidir en los procesos de desarrollo y quiero hacer referencia también a unos aspectos que son muy importantes relacionados con los principios de verdad justicia reparación y no repetición hemos dado todo el apoyo económico a la institucionalidad hemos dado todo el apoyo en la formulación de políticas públicas y de hecho estamos acompañando los primeros complejos restaurativos que tendrá nuestro país para quienes estén restringidos en sus libertades reparando las víctimas pero sea esta la ocasión también para decir nuestro gobierno pensando en la corrección de errores pasados de cara al futuro logró sacar adelante en el congreso de la república una reforma constitucional para que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político y por ende amnistiables hacia el futuro esa es una corrección sustancial que la promovimos desde antes de llegar a la presidencia de la república y hoy vemos como las fuerzas militares de colombia han entregado un reporte de todo lo que ha sido su intervención en los últimos 50 años defendiendo la legalidad de nuestro país y solicitando la apertura de un macro caso sobre la base de que más de 400 mil hombres de las fuerzas militares y de policía han sido víctimas de la violencia pero es una contribución documentada sin precedentes también en procesos de esta naturaleza y hoy esperamos también que los máximos responsables de los crímenes de la deshumanidad le digan al país la verdad sobre el secuestro sobre el reclutamiento de menores sobre los delitos contra la mujer y por supuesto sobre estos vejámenes contra la fuerza pública y quiero también expresar que existe todo el deseo de avanzar en una reparación efectiva el estado colombiano lo ha cumplido pero se requiere también que los máximos responsables de crímenes de la deshumanidad también hagan una reparación económica material y creíble sobre la base de que muchos de sus aportes todavía están lejos de las expectativas señores embajadores yo quiero detenerme un instante para hacer precisión sobre muchos retos que tenemos la violencia cuando se han presentado procesos de paz en Colombia tristemente ha estado presente en muchos procesos anteriores al actual después de darse la desmovilización se han dado asesinatos de personas que son consideradas excombatientes pero qué importante poner en contexto lo que ha dicho la defensoría del pueblo de Colombia en su último reporte quiero citarlo el proceso de implementación posterior a los acuerdos de paz con las FARC los estudios concluyen que ha sido aquel con el menor número de víctimas mortales por cada mil personas en reincorporación ese solo hecho nos permite darnos cuenta de los esfuerzos en materia de seguridad que se han realizado no podemos considerarlo una victoria porque no deberían presentarse esos incidentes pero históricamente hemos visto cómo el compromiso de proteger a quienes están bajo ese principio de desmovilización desarme y reinserción ha traído resultados es triste también ver cómo las manos asesinas del narcotráfico siguen lacerando algunas regiones de Colombia pero señores embajadores también partamos de la base de reconocer que en estos cuatro años de nuestro gobierno tendremos la menor tasa de homicidios promedio y agregada de un periodo presidencial en más de 40 años eso ya es un avance también en nuestra sociedad como es un avance que hayamos registrado las menores tasas de secuestro desde que existen esos indicadores en nuestro país pero no podría yo dirigirme a ustedes sin mencionar algunas preocupaciones el narcotráfico es el mayor enemigo de la construcción de la paz en Colombia y se han hecho esfuerzos por erradicación sustitución se han hecho esfuerzos históricos de incautaciones llegando a los máximos el año pasado 670 toneladas incautadas por Colombia pero vemos como el consumo en el mundo ha seguido creciendo y si no hay un sentido de corresponsabilidad donde los países que más inciden en el consumo asumen políticas públicas más directas y más claras seguirá siendo un dolor grande para la sociedad colombiana por eso es pertinente decirlo en este recinto y quiero señores embajadores dejar unos mensajes finales uno tiene que ver con lo que el gobierno nuestro con el trazador presupuestal deja de cara a la próxima administración hemos pasado de fragilidades a un proceso presupuestado planificado y con un trazador evaluable el mismo que utiliza la organización de Naciones Unidas en Colombia señores embajadores no hay enemigos de la paz dentro de la institucionalidad y en la democracia todos la queremos todos trabajamos por ella y los únicos enemigos de la paz son los que desde la violencia han querido afectar a nuestra nación hoy también podemos decir que se han logrado avances significativos frente a muchas reivindicaciones que con o sin acuerdos eran necesarias y el reto más grande de un proceso no es la firma es el desarrollo en el tiempo considerando que este proceso debe durar cerca de tres administraciones ni siquiera la pandemia privó a Colombia de avanzar en este proceso ni siquiera una crisis migratoria la más grande que ha vivido un país de América Latina ni siquiera un huracán categoría 5 ni siquiera los estragos sociales y económicos de la pandemia nos han privado de los avances que hoy son compartidos y que están reflejados en el reporte de la misión de observación hoy Colombia quiere seguir transitando hacia la consolidación de una paz con legalidad pero eso también requiere que los macro casos del reclutamiento de menores de los vejámenes contra las mujeres de los ataques contra la fuerza pública y de las afectaciones derivadas del narcotráfico sean esclarecidos en el marco de la justicia transicional y desde luego es muy importante que Colombia siga dando certezas sobre el actuar de su fuerza pública siempre a la luz del DIH siempre a la luz de los derechos humanos y siempre garantizando que sean los organismos de control los que puedan esclarecer cualquier situación de orden operacional donde hayan tenido actuaciones en lo que se conoce como actos urgentes del servicio investigativo de nuestro país nuestra nación tiene cero tolerancia contra cualquier violación de los derechos humanos por parte de agentes de la fuerza pública pero también tiene una fuerza pública que todos los días en el territorio se gana el afecto de la ciudadanía incluyendo aquellos en proceso de reincorporación a los que le brinda protección señores embajadores yo concluyo diciendo lo siguiente la paz de Colombia no es un asunto político ni electoral no es un asunto ideológico no tiene dueños individuales es el propósito colectivo de toda una nación y de sus instituciones y los retos futuros para la consolidación de la paz con los avances que aquí se han descrito parten de la base con que exista verdad genuina indisputable no ideológica no sesgada que existan todas las sanciones que tienen que ver a la luz del derecho internacional teniendo en cuenta la transicionalidad pero que exista verdadera restricción a esas libertades por parte de los máximos responsables y que como se lo hemos pedido a esta organización Lord Wimbledon esta organización puede acompañar el desarrollo de las sanciones propias de la justicia transicional un mecanismo para fortalecer este proceso que ha sido derivado del accionar de nuestro gobierno hoy Colombia se presenta al mundo con resultados visibles incuestionables sin sesgos pero sabiendo que tenemos retos por delante que no pretendemos ocultarlos pero que tienen que unir a nuestra nación en ese propósito quiero cerrar compartiendo lo que dijera el año pasado en su visita a Colombia el secretario Guterres en medio de tantas dificultades en el mundo de tanta intolerancia de tanta adversidad Colombia es un faro de inspiración las tareas pendientes en el tiempo por el alcance del mismo no pueden ocultar los logros que Colombia ha consolidado logros que más que un triunfo individual de un gobierno o míos como presidente son los logros de una sociedad que ha querido siempre derrotar la violencia quiero agradecerles a cada uno de ustedes la forma en la que han recibido los reportes periódicos y quiero agradecer ese talante fehaciente que ha tenido la misión de observación para reconocer lo que en Colombia se ha hecho bien somos una nación que ha enfrentado la violencia pero que la derrotará siempre con la legalidad y con la capacidad institucional de llevar los servicios del Estado a las regiones más profundas de nuestro país y de sembrar en el corazón de los colombianos la concordia por eso como gobierno nuestra postura ha sido no ver en esto ninguna definición política ni buscar ninguna oportunidad electorera todo lo contrario sembrar institucionalidad para que esa institucionalidad hable con elocuencia de lo que un país es capaz de alcanzar en virtud de ese artículo 22 de nuestra Constitución que señala que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento muchísimas gracias de esta manera llegamos al final de este capítulo especial sobre la participación del presidente Iván Duque Márquez en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas escenario en el que entregó un detallado balance de los logros y los avances en la implementación de la paz con legalidad que ha tenido a las víctimas como un eje esencial del proceso también logros en recuperación atención y reparación a las víctimas planes de desarrollo con enfoque territorial desarrollo rural integral sustitución de cultivos ilícitos y desminado humanitario entre otros si usted quiere volver a ver o compartir este programa puede hacerlo buscando construyendo futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República gracias por su compañía nos vemos pronto que más es lo que ha hecho el gobierno mayor crecimiento económico en 100 años 2 millones 500 mil personas tienen agua potable por primera vez mayores exportaciones agropecuarias de este siglo aporte de 16.5 billones de pesos para el metro de Bogotá 73 mil familias tienen energía eléctrica por primera vez entregaremos 19 autopistas de última generación 22 mil emprendedores beneficiados con la red nacional se emprende más de un billón de pesos para fortalecer producciones audiovisuales en el país niños, niñas y jóvenes ahora cuentan con 464 escenarios deportivos golpes a grupos narcoterroristas más de 45 mil colombianos certificados con misión T Colombia lideró la creación del área marina protegida más grande de todo el planeta es con hechos trabajamos cumplimos gobierno de Colombia